Bienvenidos sean todos a una sesión más de Medita Conmigo. Yo soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Y esta sesión es para mí muy, muy especial. Como ya sabes, la sesión de Medita Podcast de esta semana entrevisto a Maggie Ortiz acerca del minimalismo. Es una sesión que la verdad empezó como gusto personal. Empecé yo a experimentar temas de minimalismo y empecé a buscar más información porque al mudarme necesitaba hacerme más pequeña y no quería llegar y volver a comprar todo. Entonces empecé a buscar algo que me pudiera alimentar acerca de cómo hacer la vida. Y en general, cómo hacer todo más simple. Y me topé con el minimalismo, me encontré con Maggie Ortiz y después de mucho investigar y de leer casi toda su página, no pude no compartirlo con ustedes. Es una charla súper linda en la que Maggie nos da consejos muy prácticos de cómo empezar a simplificar. Porque es la simplicidad lo que nos enriquece. Y quiero que nos quedemos con eso. Cómo las cosas más simples son las que más disfrutamos y las que más nos dejan. Y haz una analogía de lo que tienes, de tus mejores vacaciones, de tus mejores días, las mejores fiestas. Y observa cómo la simplicidad de estar con la gente que quieres, de meditar, de lo que sea, cómo la simplicidad abona en vez de quitar. Muchas veces sentimos que el tener, 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 nos da, pero al final eso también nos quita muchas cosas. Así que quería compartirte esta nueva visión que encontré del minimalismo más allá de cómo decorar tu casa o de limpiar y acomodar, sino hacerlo de manera emocional, hacerlo de manera psicológica, de tus pensamientos, tus emociones, y también espiritual. Cómo simplificar nuestro camino espiritual nos va a ayudar a ser nuestra mejor versión. Entonces espero que te guste mucho esta entrevista. Y en honor a esa entrevista, quise hacer una meditación que será la que sale el siguiente martes, pero quiero adelantárselas porque los de Medita Conmigo nos adelantamos y tenemos estos spoilers de Medita Podcast. Vamos a hacer una meditación súper minimal, una meditación que me enseñó mi maestra Zen Marta, Berta, perdón, siempre le digo Marta, pero es Berta Meneses, que voy a dejar el link aquí a su trabajo si quieren saber más acerca de ella. Berta me enseñó acerca una meditación que a mí la verdad es que me encanta, es parte del curso de Mindfulness, encontrar el placer en lo cotidiano. Es una meditación en la que contamos respiraciones y lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo? ¿De qué se trata o de qué va? Esta sesión la voy a guiar yo, pero al final de este video te voy a enseñar cómo empezar a autoguiarte en este tipo de meditación. Así que si quieres aprender a autoguiarte para no depender de mí, de un audio, de una aplicación, o de Medita Podcast para meditar y que tu práctica sea constante, sí o sí, tengas internet, tengas pila, tengas lo que sea, quédate al final de este video para ver cómo autoguiarte, cómo aprender a autoguiarte en la meditación y que seas tu propio guía de meditación, que para mí sería un honor que aprendas de mí a ser tu propio guía. Pero bueno, vamos a empezar guiada por mí. La meditación lo que vamos a hacer es inhalar, retener un poco la respiración, contar uno y exhalar. Inhalar, retener, contar dos y exhalar. Inhalar, retener, contar tres y exhalar. Vamos a hacer del uno al diez. La idea de esta meditación es empezar a entrar en el silencio para llegar a un estado más profundo de meditación. Así que te voy a invitar a hacerlo conmigo, a hacer solo un ciclo. En Medita Podcast la semana que entra serán tres ciclos, podrás alargar esta sesión un poco más, pero vamos a empezar poco a poco. Vamos a hacerlo solo un ciclo y te voy a enseñar cómo, qué debes hacer si quieres hacerlo solo en tu casa sin ningún tipo de aula. ¿Sale? Así que siéntate en la orillita de tu silla o si estás en posición de meditación en tu safo, o si estás acostado en tu mat o en una alfombra, también se puede. Vamos a tomar tres respiraciones profundas para comenzar y para centrarnos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Si estás seguro y te sientes cómodo, te invito a cerrar tus ojos. Así lograrás concentrarte un poco más. Observa cómo está tu cuerpo, aquí y ahora. Intenta relajarlo por completo. Si notas algo de tensión, algo de estrés, este es el momento para exhalarlo y sentir como todo tu cuerpo se relaja. De pies a cabeza y de cabeza a pies, estás completamente relajado y suelto. Observa sin juzgar cómo están tus pensamientos aquí y ahora. Si está empezando tu día y tienes la cabeza llena de pendientes, observa. Si estás a la mitad del día sin saber qué comer o si es ya de noche y estás muy cansado, no está bien ni está mal. Ahora, solo es. Solo observa. Ahora enfoca tu atención en tus emociones. ¿Cómo están tus emociones aquí y ahora? ¿Estás desbordado? ¿Estás muy contenido? ¿Estás neutral? ¿Hay alguna emoción predominante en tu aquí y en tu ahora? Recuerda que observamos sin juzgar ni querer cambiar nada. Solo observa. Vamos a comenzar el ejercicio. Yo te voy a ir guiando. Así que lo único que tienes que hacer es seguir mi voz. Inhala. Retén. Uno. Exhala. Inhala. 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 Retén. Dos. Exhala. Inhala. Retén. Tres. Exhala. Inhala. Inhala. Retén. Cuatro. Exhala. Inhala. Retén. Cinco. Exhala. Inhala. Inhala, retén, 6, exhala, inhala, retén, 7, exhala, inhala, retén, 8, exhala, inhala, retén, 9, exhala, inhala, retén, 10, exhala, detente, quédate aquí unos segundos, observando cómo estás, cómo te sientes, observando tu respiración en tu presente, en tu aquí y en tu ahora. Para cerrar, vamos a tomar 3 respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, comienza a mover tus manos, tus pies, tu cuello, estírate, si tu cuerpo te lo pide. Para cerrar, junta tus manos a la altura de tu pecho y repitamos todos juntos, namaste. Muchas, muchas gracias por meditar conmigo el día de hoy, gracias por compartir tu energía, espero que estés más relajado, que estés más tranquilo, más concentrado. Esta meditación te ayuda a eso, a concentrarte, a relajarte y a estar en el momento presente. Y ahora sí, a los que quieran empezar a autoguiarse en una meditación, con este ejercicio es una gran manera de empezar y esto es lo que tienes que hacer. Llegas a tu espacio de meditación, te sientas como te sientas, como lo haces siempre, o te acuestas sobre tu mano, tomas 3 respiraciones profundas, como lo hacemos todas las sesiones. ¿Por qué? Porque 3 respiraciones son las que tu cuerpo ya sabe que es el inicio de la meditación. Así que vamos a seguir reforzando este patrón, ¿sale? Vas a tomar 3 respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago y comienzas. Inhalas, cuentas 1 y exhalas. Inhalas, cuentas 2 y exhalas. Inhalas, cuentas 3 y exhalas. Sigues haciendo el ejercicio justo como lo hicimos ahorita. El truco de este ejercicio y el cambio si te vas a empezar a autoguiar es que lo que tienes que hacer es que si te distraes, regresas al 1. Si por algo pierdes la cuenta, regresas al 1. No tiene, sin juzgarte, no tiene nada de malo distraerte, a mí me pasa seguido. Hay días que simplemente no llego al 10 o hay días que llego al 10 y regresas al 1. Acuérdate que meditar es el arte de regresar. Se va el pensamiento y regresas al 1 o a ti mismo. Se va, te vas con algún pendiente, con alguna distracción y regresas al número 1. Y así sigues meditando. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que tú quieras. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Es para ti. Si hay un momento en el que estás muy relajado, llegas al 10 y quieres quedarte en silencio, está bien, puedes hacerlo. Si llega algún pensamiento, regresas al número 1. Así que esa es la forma de autoguiarte. Si quieres aprender más acerca de técnicas de respiración, de estar en el momento presente y de mindfulness, te invito al curso de mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano, donde exploramos esta y cuatro ejercicios más de respiración. Además de que te enseño a crear tus propias actividades de mindfulness para que puedas disfrutar de tu presencia plena en cualquier momento del día y con cosas que ya haces. Ese es el curso de mindfulness. No te olvides de escuchar la sesión de Medita Podcast, de entrevista a Maggie Ortiz acerca del minimalismo. Cuéntame qué te parece si te gustaría agregar un poco de minimalismo a tu vida o si definitivamente no es para ti. Esta es una sesión súper minimalista, es una sesión súper completa, sencilla y poderosa. Así que te invito a hacerla. No te pierdas la sesión siguiente de Medita Podcast, donde será esta misma meditación, pero tres rondas completas. Estoy segura que te va a encantar. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por estar aquí en Medita Conmigo. Y no tendremos siguientes dos sesiones porque saldré de vacaciones, me voy a un retiro de mindfulness, del cual traeré mucho conocimiento, mucha energía y mucho amor. Pero desgraciadamente, como es un retiro de silencio, no voy a poder estar presente con ustedes. Nos vemos hasta agosto. Así que les doy un break de mí por 15 días. 15 días descansen de mí, que bueno, seguirá el podcast y seguirá el newsletter. Así que no nos desenganchamos por completo. La sesión en vivo sí tendrá que dejar de ser porque la idea es que esté completamente presente allá, pero nos vemos en agosto. Sigue meditando. No dejes de estar presente, de meditar todos los días, de trabajar a tu mente y trabajar tu espiritualidad, porque es parte de nuestra salud mental, que es muy, muy, muy importante. Date un break de mí unos minutos y comienza a autoguiarte. Algunas sesiones aplica la autoguía que te acabo de explicar y vas a ver que te va a encantar. Gracias por estar presentes, Mariel, Nadia, Belén. Gracias a todos los de Instagram que tienen nombres un poco más difíciles, pero gracias Viri, gracias Ana Pau, gracias The Think Mask, gracias Kabapiku, gracias Klaulo Girl, Ruiz Fatito, gracias Lina Gurti, Jessy Jess. Gracias a todos por estar aquí, gracias Rosalía, gracias Milka, gracias a todos. Gracias Rosalía, que disfrutes del silencio. Muchas, muchas gracias. Los tendré muy presentes para regresar con muchísimo aprendizaje y ganas de compartir. Ya saben que amo compartirles esto, así que este retiro no será la excepción. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en agosto en la siguiente sesión de Medita Conmigo. Un abrazo enorme, que tengan un gran día y una increíble semana. Chao.